La información que podemos tener en un producto cuando vamos al supermercado, saber, como nos comentaban antes Bea, dónde podemos encontrar azúcar, cómo saber qué producto tiene más azúcar, qué tipo de azúcar tiene, para eso tenemos, a ver si puedo meter a Mario Santos con nosotros, Sefi Food en Twitter, ¿qué tal Mario? Mario es tecnólogo de los alimentos y nos iba a contar pues un poquito esto, el cómo podemos, en qué nos tenemos que fijar del etiquetado de un producto para señalarle el azúcar directamente, ¿no? Pues nada, bueno, muchas gracias por invitarme, Laura, es un placer estar aquí contigo en este caso, que Rocío yo quería saludarla, me ha abandonado, pero bueno, no pasa nada. Sí, no, de hecho, Rocío, no sé si está ya por aquí, no, todavía no, bueno, pero ahora vuelve. No pasa nada. Pues es muy buena pregunta, la verdad que el resto de compañeros creo que lo han explicado todo bastante bien, básicamente, bueno, tenemos como algunos productos muy identificados que sabemos que tienen azúcar, ¿no? Bollería, magdalenas, chocolates y demás, yo creo que todos los tenemos más o menos identificados. Lo que es más complicado quizá es saber cuándo tenemos un producto en el supermercado, que es a lo que íbamos, ¿no? Que quizá tiene ese azúcar un poco oculto, que es más complicado identificarlo. Pasa mucho, por ejemplo, con los yogures, que bueno, podemos saber que está azucarado, pero no sabemos hasta qué punto o qué cantidad tiene, ¿no? Entonces, en este sentido, lo más importante... Hola. Hola, Mario. Aquí estamos. Muy buenas. Aquí estamos. Pues decía que lo más importante en ese sentido... Mario, Rocío, Mario. Sí, sí, nos conocemos, nos leemos. Más o menos, nos tenemos fichado. Eso es. Lo importante ahí en este caso sería leer la etiqueta, verle etiquetado la cantidad concreta que tiene ese azúcar. Lo comentaba antes Beatriz muy bien, que tenemos ese problema en el etiquetado. Lo típico que es irnos a la tabla nutricional y ver hidratos de carbono, azúcares simples, azúcares tal cual. Y vemos ahí un numerito, pero a veces no identifica correctamente el azúcar del que queremos subir, porque tenemos el naturalmente presente. Por ejemplo, si vamos a un tomate frito, donde también tenemos tanto el azúcar del tomate como el que se añade aparte, ahí tenemos un numerito y no sabemos qué cantidad de azúcar en la que se añade. Ahora mismo es un vacío, una pega que tiene la legislación que debería mejorarse, ¿no? Y para eso tenemos que ir al listado de ingredientes y buscar ahí el azúcar. Entonces rara vez vamos a ver un porcentaje, como tenemos con otros ingredientes, donde sí que se nos señala, porque por legislación no es obligatorio. Ahora mismo por legislación, cuando tú destacas el aportado de un ingrediente, nos pasa mucho con el aceite de oliva, por ejemplo, porque a las empresas lógicamente les interesa destacar el aceite de oliva. Entonces ahí sí que es obligatorio por legislación poner el porcentaje. Con el azúcar no pasa, entonces tenemos que hacer un poco ahí de juegos de malabarismo para ver exactamente qué cantidad lleva. Para no calentarnos mucho, y era un poco a la practicidad, si vemos que el azúcar está en las primeras posiciones, pues obviamente es un contenido muy alto, que lo comentaban también antes Beatriz, ese orden decreciente, los ingredientes van de más cantidad a menos. Entonces si está en una primera o segunda posición, pues es casi todo el producto azúcar. En cambio, si está al final, es un poquito, una cantidad pequeña y ya tenemos que valorar ahí si merece la pena o no según el tipo de producto. Es un poco la conclusión. Y Mario, una pregunta. Ante un mismo producto, por ejemplo, hablábamos antes de yogures. ¿Cuándo podemos considerar que, a partir de qué numerito que nos decías tú, podemos considerar que no tiene excesiva azúcar? Es complicado. A ver, si nos vamos a números, como tal, hay recomendaciones de la OMS, que también se ha comentado antes respecto a los gramos de azúcar y demás, pero claro, son patrones de consumo o en el mismo día o más globales. Entonces, yéndonos al detalle de un mismo alimento, pues tampoco hay un consenso exacto que diría, pues a partir del 1% o del 2%, para mí como profesional de la alimentación, pues si el producto tiene entre un 1 y un 2%, dependiendo de cuál sea, pues más o menos está bien. Hay que valorar qué tipo de alimento es. En un yogur, por ejemplo, lo que pasa es que a mí me gusta mucho el yogur natural. Entonces el yogur azucarado, sé que es muy típico que se consuma, pero no es un producto que quizá, al final, no tenemos que fijarnos ahí si tiene un 1 o un 2. Pues tendríamos que intentar hacer esa transición hacia el alimento tal cual, sin azúcar, porque está muy rico. Y al final es interesante tenerlo así, ¿no? No sabría decir un porcentaje porque tampoco está estipulado en ningún sitio, pero al final, pues un 1 o un 2%. Si es un tomate frito, por ejemplo, que es un producto que a mí me gusta destacar mucho siempre, porque tiene esa dualidad de, tiene azúcar natural del tomate con el añadido, ¿no? Pues más o menos es un 1 o 2% aproximadamente. Incluso a lo mejor un 3, es que depende del producto. No hay una cifra ahí exacta. Mario, nos preguntan por el chat, Adlante83. Pregunta para Mario. ¿Es cierto que el ácido fólico de la Coca-Cola normal es para evitar el vómito por la cantidad de azúcar? ¿El ácido fólico? ¿Cómo ya? Ácido fosfórico. Ah, entiendo, ácido fólico. Pues la verdad que no tengo ni idea. Para que te voy a engañar. Este es el que antes se ha comentado, el chiste, ¿no? De que me he partido de risa. Ha sido muy bueno el de la pulpa, el pulpable. No lo sé, la verdad. La verdad que no es esa pregunta que responderte. Con la Coca-Cola siempre hay, por ejemplo, por enlazarlo con el tema, el tema de los edulcorantes, no sé si sabéis, por ejemplo, Coca-Cola Lighty Zero, realmente es lo mismo. O sea, hablando de esa marca concreta, ahí es una cuestión de marketing que entra el tipo de edulcorante quizás, si se usa uno u otro, pero respecto a eso, la verdad que no lo sé. No sé esa pregunta. ¿Tú sabes si es verdad que la Coca-Cola Zero nació porque la Light solo la pedían mujeres? Sí, ahí es a lo que digamos. Ah, es que eso sí lo había habido, pero no sabía si era verdad. Es un tema de marketing puro y duro. De hecho, en la carrera tenemos ahí la asignatura de marketing, un caso práctico del tema de la Coca-Cola. Y sí, al final el Light está como muy asociado a público femenino y se sacó ese cero ahí con esa etiqueta negra, con ese nombre así como más, no sé, masculino, por así decirlo. O sea, en aquella época se consideraría así, supongo. Y al final es que si ves la composición, creo que solo cambia un poquito el tipo de edulcorante, o creo que ni siquiera eso, creo que los ingredientes son los mismos. O sea, que no tiene realmente casi ninguna. ¿Pero luego saben igual? ¿O solo nos parece que saben diferente? Pues yo es que como creo que llevo años sin probarlos, no lo sé. Es muy parecido. Luego están otras personas que dicen que son capaces de distinguir cualquier tipo de Coca-Cola. No, no, ponme un vaso de cada uno que yo te sé de qué cuáles. Entonces tampoco tendría esto mucho sentido. A ver, por favor, en el chat, sacadnos de dudas, ayudadnos. ¿Vosotros creéis que saben diferente? ¿Seríais capaces de reconocer las Coca-Colas diferentes en una cata ciega? Que sepa, Rocío, que te dicen por aquí. Rocío, no se te ve antes, hace un ratito. Deja de comer gallitas de dinosaurios con vida. ¿Veis qué pasa? Os voy a contar mi drama. Resulta que me han echado del estudio de maldita y estoy en el comedor donde la luz se apaga sola cada rato si no te mueves. Así que cada rato me quedan oscuras y tengo que mover mucho los brazos para que no se me queden oscuras. Así que, por favor, dadle al corazoncito. Quedan muy pocos corazones necesarios para llegar a los 5.300 suscriptores y quizá entonces podamos hacer esto en una forma menos precaria. Así que, por favor, dadle al corazón, enviárselo a toda la gente que creáis que esto le puede interesar. Decidnos si sois capaces de distinguir entre las distintas Coca-Colas y quizá un día podamos hacer una cata ciega aquí en Twitch a ver si es verdad. Mario, por favor, hablemos de cosas serias. Capitán Vidal nos dice, Capitán Vidal dice por el chat, chicos, que sí que saben diferentes y que será por los aromas de cada una. Estaba, pues a mí también. Le estaba buscando los ingredientes porque ya digo, me suena que tiene un edulcorante diferente. Creo que el acero tiene acesulfameca y me parece que la light no. Pero por lo demás, lo otro tiene el aspartamo. Entonces puede ser que esa variación de añadir ese poquito de edulcorante diferente tenga ahí ese plus que al final es un dulzor diferente. Pero la verdad que tiene que ser ese matizo por el aroma, alguna cosita, un detalle. Pero nutricionalmente y por lo demás es igual. O sea que no hay... Pues fíjate cómo somos los consumidores que hemos comprado como si fuera un producto totalmente diferente a algo que la práctica es casi calca. Sí, sí. Es que Coca-Cola, el marketing, otra cosa no. Pero marketing, bastante guay. Lo llevan. Se le da bien. Vaya sana, la Coca-Cola está de mal y punto. Esto yo no sé si lo compro en todo el mundo. Vaya sana, sí. Hace falta entrenar para que no te guste. A mí me costó un montón desenganchármela. O sea, no desengancharme, desengancharse es un término como un poco fuerte, ¿no? Pero a mí me apetecía constantemente Coca-Cola en una época de mi vida. Tuve que acostumbrarme a no tomarla. Yo he sido más de fanta de pequeña. La verdad que me ha ido más la fanta. Pero Coca-Cola no sé. Tengo que decir que lo que viene siendo la marranice azucarera total, yo he llegado a beber ambas mezcladas. Coca-Cola y fanta de naranja. Muy típico del cumpleaños de 9 o 10 años. Mojando los ganchitos también, ¿no? Eso es. Alguien lo ha dicho antes. Mojar las patatas fritas en Coca-Cola es la marranice máxima. Y aún así, yo también lo he hecho y lo he disfrutado también en alguna época de mi vida. Mira, estáis hablando de marranadas máximas. Es que os voy a compartir un vídeo que además yo creo que viene muy al cuento de María García, nuestra boti. Que el otro día hablaba sobre... A ver si lo puedo poner aquí. Hablaba sobre la competición de las bebidas para deportistas. Y enzapeando hacían este... A ver... Dos cafés. Vamos a ver. Bien, bien. Dos cafés. Yo no quiero poner... Bueno, lo tenemos aquí. Una salsa con agüita, medio orizo. Dos cafés y 50 gramos de azúcar. La recomienda 25 gramos de azúcar al día. Así que con esto ya llevamos el doble. O sea, que es lo que cuenta. Que como dos cafés y 50 gramos de azúcar. Que era una barbaridad. Y digo, mira, de guarrerías lo tenía que poner. Que marran y... El tema de bebidas energéticas, ¿no? Lo que está ahí... Sí, justo. Bebidas energéticas. Eso es otro melón porque, claro, ahí el tema de bebidas energéticas, sobre todo por la población a la que están dirigidas, ¿no? Población adolescente y demás. Esos son cantidades de azúcar brutales y bestiales. Y luego la cafeína ya ni te cuento. Es una cantidad muy... Eso, fíjate, efectivamente es otro melón. Porque anda que además en épocas de exámenes y no sé qué se va... Se anuncian, se recomiendan. Y no sé qué. Y es fatal. Sí, aparte del tema... Bueno, eso, lo típico en los colegios, en las papeleras de los colegios te encuentras en la cercanía siempre cantidades brutales, ¿no? Esas típicas latas, las marcas que todos tenemos reconocidas. Y eso sí que es un peligro dentro de productos así azucarados, tochos, aparte de lo que hemos hablado de cereales, de desayuno y demás. Sobre todo por el público al que van dirigido, ¿no? Y por el auge que tienen, sobre todo para gente que lo toma para estudiar o para temas de concentración y demás. Que al final con un café, dentro de unos límites, de unos patrones de consumo normales, puedes tener también ese efecto de espabilarte sin meterte todo ese... Sí, más que suficiente, ¿no? No necesitas más. Exactamente. Mario, te agradezco mucho que hayas echado un ratito y, no sé, échale la bronca a tus otros amigos tecnólogos de los alimentos que se han enrollado un huevo. Bronca ninguna. Si he ceder tiempo para esa gente, este tipo de colegas... Sí, lo que lo digo por no poder dedicarte a ti otro ratito mejor, pero nada, eso es. Otro día, porque ya te digo que de esto, cada tema que hacemos salen otros tres, entonces... Sí, sí, sí. Es como el tema del ayuno, el ayuno intermitente, ojo, ese tema puede dar ahí... Por eso lo digo. A ver, que me he quedado oscuras. Y en el caso yo creo que hemos abierto la veda de bebidas energéticas, porque también nos están preguntando el combo mortal de las bebidas energéticas mezcladas con alcohol. Bueno, es que esto ya se nos va de madre, se nos va de madre. Y que la juventud... Bueno, es que eso, entre lo de que hay que alimentar el cerebro con azúcar y lo de que para estudiar tienes que espabilarte y no sé qué, en fin, tremendo combo. Pero, nada, pues muchas gracias, Mario, Laura, si yo aquí ya no puedo gestionar, estás tú de maestra, de bebidas monos. Mario, pues muchísimas, muchísimas gracias por habernos echado un cable con esto, por habernos echado estos consejitos. Cuando queréis, por ahí estamos. Gracias. Muchas gracias, Mario. Chao. Bueno, voy a meter a Miguel Ángel. Que no, que se ha ido Miguel Ángel. Pues Miguel Ángel se ha ido. Pues voy a meter a Mario, que siga aquí y vuelve Miguel Ángel. Ya no sé si está o no está. Es que no tengo tiempo porque me van a echar. Cuéntanos. O sea, para mí lo interesante es, me quedo totalmente con lo que hice la compañera anterior, pero si tú estás comiendo de manera sana, significa que tienes una cantidad de herramientas en tu AVE que te permite hacer eso. Es decir, que tienes una cantidad de recetas... Los tengo a todos en pantalla, chicos. Miguel Ángel, Mario, estáis ahí todos. Vamos a hacer el sprint y más. En dos minutos me van a echar. Así que... Una capacidad para controlar. Plantead, perdóname, Aurora, ahora nos dices. Planteadme si tenéis alguna última como súper pregunta, súper rápida, pero si no, decidme a quién le hacemos un AVE. Dale, Aurora, estamos contigo. A ver, voy a echar yo un poco. A ver quién hay por aquí. Pues, si estamos comiendo bien durante toda la semana, significa, uno, que tenemos una cantidad de herramientas y es un hábito consolidado comer bien, que es la parte interesante. Entonces, si hacemos un cheat meal, que es ese como engaño de comer algo un poquito más insano, al menos nos quitamos la presión psicológica. Entonces, depende, hay gente que le sirve, hay gente que no. A mí lo que no me gusta es ningún tipo de... Por ejemplo, a mí lo del ayuno intermitente me da un poco de miedo porque te acabas obsesionado todo el día con cuándo vas a comer, cuándo vas a comer bien. Y abrimos el melón de la ortorexia, que será otro gran tema. Estoy de acuerdo. Perdóname, chicos. Estamos aquí como a 8.000 cosas por hora. A ver, a ver si tienes unas preguntas de última hora. Hacer las cosas. Mario, Miguel Ángel, han salido aquí varias opciones de endulzar cosas con cosas que no son azúcar. Por ejemplo, plátanos muy maduros, los dátiles de antes. ¿Hasta qué punto dedicarse a hacer en casa todas estas cosas así un poco alternativas? ¿Es la mejor forma de gestionar este tema? Porque yo me pregunto si no deberíamos, como ya se ha dicho antes, intentar aprender a comer de otra forma, simplemente. Y no buscar como sustitutos y cosas con las que hacernos un poco las trampas. Aurora, te saco ya de aquí, ¿vale? Muchísimas gracias, como siempre. Pues yo por darte mi visión, que creo que ha sido Miguel Ángel, ¿no? Cuando has preguntado antes lo de los dátiles, que le has tocado en la pregunta. Pues tiene que ser una pregunta como súper rápida porque es que me echan, me echan ya. No, nada, yo simplemente aportar que si es para un consumo habitual y nos gusta experimentar nuevos sabores, estamos ya cansados del azúcar de siempre, por así decirlo, el industrial o tal, pues está guay. Mientras no nos engañemos y queremos que es lo mega saludable, porque si al final la carga calórica va a ser la misma que con un azúcar normal, pues tenemos las mismas. Entonces, es un poco tener ese contexto y en la cabeza que, oye, los números, las cuentas al final son las que son. Y es verdad que las calorías no lo son todo, pero si te pasas, pues al final también vas a tener un problema, ¿no? Miguel Ángel, ¿tienes 30 segundos mientras hacemos nada? Pues nada, tú lo has dicho, que en lugar de engañarnos pensando que lo casero es más saludable, pues comer lo que ya sabemos que es saludable. Y como decía Paco Umbral, se está acabando el programa y no hemos hablado de mi libro. ¡Que no te líen con la comida! ¡Súper bueno ese libro para aprender! ¡Este libro! ¡Mira, eso te dice! ¡Toma, toma, toma! ¡Que te vamos a tener un directo! ¡Doble promo de libro! ¡Te dije que tenías que hacerlo! ¡Te lo dije! ¡Y no has aprovechado la primera vez que ya has escuchado! ¡No aproveché! ¡Es que soy muy tonto! Bueno, está aquí, ¿eh? Está aquí. Dos por uno, doble promo. Nada, muchas gracias. Ha sido un placer teneros a todos, chicos. Yo he iniciado una raid que no sé si se lo va a hacer. Espero que sí, pero tenemos que cerrar por aquí. Pues nada, nos vamos a comer, ¿no? A comer. Hasta luego, chicos. Literal que se va así, tal cual, literal. Nos dejan aquí. Chicos, muchísimas gracias. Un placer. Un placer. Chao.